3 de octubre, se derriba una barrera y estalla el pánico. Nadie quiere quedar atrás, no ahora, cuando la libertad parece estar solo a un paso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dejan atrás su tierra natal, sus pertenencias, sus amigos, sus empleos. Y por primera vez, el gobierno de Alemania del Este se ve obligado a rendirse. Permite a 4.500 refugiados cruzar la frontera al oeste. Estos son jóvenes alemanes que no desean más que vivir en paz y libertad. Habiendo dejado su país, no quieren mirar atrás. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!